Es muy importante que esta parte de que la población salga a votar y salga de manera voluntaria es un ejercicio donde nos vamos a dar cuenta de que la gente espera de un gobierno y sus acciones. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita platicaba con una señora que apenas venía con su bordoncito y me paré a acompañarla a una cuadra y me dice yo tengo que ir a votar por Andrés Manuel. Dijo, imagínese nada más, es el único que se ha preocupado realmente por nosotros. ¿Y qué interpreto? Interpreto que este mecanismo que ha ejercido Andrés Manuel de mandar el recurso mano a mano, donde le llegue a la gente hasta su hogar, pues es sumamente válido y importante y ese es el reflejo. Entonces hoy hay una gran movilización voluntaria. La gente está saliendo a emitir este voto porque confía en este gran presidente que tenemos. ¿Los adultos mayores son parte fundamental para María Cristina? Fundamental, la verdad es que algo tenemos todos los mexicanos seguros. Si Dios nos deja vivir, llegar a esa edad. Ojalá y que en su momento tengamos presidentes tan dignos como el que tenemos hoy para que se preocupe de nuestra seguridad. Gracias.